Ya se acaba el año del gallo en China y empieza el del perro, un animal que no solo es leal y honesto, sino que simboliza la fortuna. Escuchar un simple ladrido se interpreta como un golpe de suerte. Es una oportunidad de oro para los criadores de cachorros que aprovechan estas creencias milenarias para vender perros con pedigrí a la creciente clase media del país asiático. Este hombre lleva una década trabajando en este criadero de perros a las afueras de Pekín y vende un centenar de cachorros al año que llama de alta calidad y que le representan hasta 150 mil dólares anuales. Mi esposa y yo los tratamos como a nuestros hijos. Al principio les dábamos comida de perro, luego mi esposa se dio cuenta de los ingredientes y empezó a preparar maíz al vapor y pan cada día, que mezcla con carne y zanahoria cuenta. Él atiende a los perros más grandes y ella a los pequeños en su propia casa. El trabajo, asegura, es cansador pero reconfortante. Ahora tienen alrededor de 50 cachorros de pura raza, la mayoría son labradores. El festival de primavera en China empieza el 15 de febrero, dura siete días y es cuando se inaugura oficialmente el año del perro. Albato Abella, Associated Press.